Bienvenidos a un capítulo más del Nido de la Garza y el día de hoy, bueno, ya vieron ustedes los promos, ya vieron ustedes la publicidad. Yo le agradezco enormemente a Xochitl Galvez que habla un espacio en tu agenda después de cuántas, ya van más de 200 entrevistas, Xochitl. Está muy cañón, pero bueno, trato de atender a todos porque luego son muy sentidos, porque te oyen en un lugar y porque no viniste al otro. No, más bien tú eres pata de perro porque a donde te invitan vas. Pues la verdad es que sí, porque yo creo que no hay que ser mamucas en la vida, hay que ir a todos lados. Oye, ¿cómo han sido para ti? Descríbeme en dos palabras, ¿cómo han sido para ti esta avalancha de cosas que te cayó una vez que se anunció que eres aspirante a la presidencia de la República? Ha sido inesperado. ¿De veras? ¿De veras ha sido inesperado? Sí, ha sido inesperado. Primero, la reacción ha sido muy positiva, eso no lo esperaba y no sé si ya me cayó el 20. O sea, para mí ha sido muy complicado asimilarlo, pero ya estoy en ese proceso de entender que mi vida cambió. Pocos tan seguido en la mañanera, ¿no? Como tú. No, pues imagínate, todos los días en las últimas semanas. Oye, ¿ya te hicieron el arranque de la campaña? Pues sin querer el presidente, al cerrarme la puerta del Palacio Nacional, no se dio cuenta que miles de personas me abrieron su puerta. Muchos mexicanos, empecé a recibir señales de apoyo y quizá por eso me animé a tomar esta decisión. En buena medida fue por los muchos mensajes, más de 50 mil firmas en una página que se llama Xochilovers, pidiéndome que aceptara la candidatura presidencial. Antes de esta situación, ¿cómo describirías tu relación con Andrés Manuel López Obrador? Pues una relación de respeto. Él nunca se había atrevido a hablar mal de mí. Creo que hasta la fecha no se atreve a hablar mal de mí. Pues no te invitó en el 2017 a ser parte del movimiento. Pues sí, claro que me invitó. ¿Cómo fue? ¿Cómo se le olvidó? Pues mira, él estaba buscando personas de la oposición que se sumaran a su movimiento porque él trataba de mandar un mensaje de inclusión. Yo en ese momento tenía una buena relación con Claudia, ella era delegada de Tlalpan. Habíamos combatido juntas el hecho de que no nos dieran recursos a la delegación de Tlalpan, a la de Miguel Hidalgo, Tlagua, Xochimilco, Azcapotzalco. Entonces juntamos los delegados, Claudia y yo, para hacer una controversia constitucional y hasta ahí las cosas iban muy bien. Nos empezamos a llevar bastante bien y luego vino pues esta invitación del presidente y ya Claudia se perfilaba como la candidata a la jefatura de gobierno por encima de Ricardo Monreal. De hecho, en esa etapa yo le ayudé un poquito a que se conociera más quién era ella porque Ricardo Monreal era más conocido en ese momento. Y empezamos a hacer cosas juntas y luego vino ya esta idea de que me fuera a la 4T. Fue Claudia a mi casa, no sé si es finales del 17, principios del 18, ya plantearme que me fuera como integrante del gabinete o senadora de la república por parte de Morena. ¿Y lo pensaste? Lo pensé y creo que tomé la decisión correcta. Había cosas del actual presidente que no me gustaban mucho. Siempre me pareció que era un hombre, obstinado puede ser bueno, pero que no escuchaba y no me equivoqué. Como senadora nunca quiso escuchar mis planteamientos que tenía en tema de cambio climático, de energías limpias, nunca. Nunca quiso escuchar a la oposición. Él siente que tiene la razón absoluta y eso creo que sí es muy peligroso para un país. Entonces creo que tomé la decisión acertada. Le dije a Claudia que no me integraba, pero que más adelante podría ser su city manager en la Ciudad de México. Yo soy muy de los temas técnicos. Me gusta mucho la ingeniería, me gusta mucho resolver problemas. Es que lo que es muy sorprendente es que si uno revisa tu currículum de todo tipo, el personal, el académico, el laboral, pues eres una persona con ideas mucho más de izquierda que muchos que están incluso en Morena. Lo raro es que hayas aceptado estar en el PAN. ¿Tú militas en el PAN? No tengo la militancia en el PAN, Mónica. Nunca he militado en ningún partido político. Te tengo que decir que pues yo fui de esas personas que llegaron por cazadores de talento. Sí, los headhunters, claro. No, yo soy una... porque ese año yo he sido reconocida en el Foro Económico de Davos en Suiza como una de las young leaders globales del futuro del mundo. Y curiosamente ese mismo año me había invitado al Foro Social de Porto Alegre en Brasil, en Lula. O sea, me estaba... Lula Silva. Ajá. Estaba con los más ricos en Suiza y estaba con los que peleaban derechos sociales, laborales en Brasil. Ese mismo año, en el 2000, porque tenía una fundación que apoyaba a niños indígenas que sufrían desnutrición. Y eso fue lo que a Fox le llamó la atención en mi perfil. O sea, yo llegué al gabinete por mi talento. ¿Cuál es el momento decisivo con Fox cuando decido sí aceptar? Cuando le planteo el tema de los acuerdos de San Andrés-La Gainza. Donde le digo que hay una demanda de los pueblos indígenas a través de los acuerdos de San Andrés para llevar a la Constitución los derechos de los pueblos indígenas. Y Fox me dice, si eso te interesa, lo podemos hacer. Le dije, claro que es un derecho. Y decide, como primer acto de gobierno, enviar los acuerdos de San Andrés. Y dije, pues era muy de derecha, pero está tomando una agenda de izquierda. Y eso me gusta. O sea, me gustó que no fuera un hombre cerrado a abordar estos temas de derechos políticos, económicos, culturales, sociales. Sí, porque la agenda del PAN no es muy progresista en unos temas en los que tú sí eres. O sea, cómo que las mujeres decidamos sobre nuestro propio cuerpo. Cómo irte a marchar a la marcha de la diversidad. O sea, en eso no cumplan contigo. El consumo de marihuana. Pero tú dices que ni fumas mota, ¿verdad? Nunca la he fumado. Quise hacerlo en Amsterdam con mis hijos, pero no sé fumar, entonces no pude. Pero sí hubiera sido una experiencia que me hubiera encantado tener. Mis dos hijos son mayores de edad. Nunca es tarde, ¿eh? Este, tengo que poner... A lo mejor por aquí hasta tenemos. Que prendemos un forro. Pársela. No, pero bueno, por ejemplo, sí tuve una ceremonia en el peyote, de la ayahuasca, de hongos, pero en ceremonias, no como una adicción, no. Todo ha sido en un entorno cultural, bien llevado por una chamana mazateca. Oye, ¿y cómo te fue? Porque hay unos, en la ceremonia de la ayahuasca, que se les aparecen todos sus demonios. A ti nadie se te apareció. Pues no, fíjate que no me fue tan mal. Ay, qué bueno. Y en el peyote sí aluciné un poco más. Mi marido fue el que se voló más en el peyote. Creo que él consumió más. Pero nos aventamos tres días de peregrinación con los wixárikas en Real de Catorce. Fue una cosa muy positiva para mí y la verdad muy espiritual cuando llegué a la Comisión de Pueblos Indígenas. Y toda esta ceremonia fue para que hiciera un buen trabajo. Ahora que mencionas a tu marido, ¿qué dice tu marido de tu desmadre en el que te viniste a meter? Y más bien mi primera pregunta es, ¿sigues con tu marido? Sí, sigo con mi marido. Digo, no tengo un papel. Por eso le decía a los panistas, no se enojen de que no tengo credencial del PAN. Tengo un marido de más de 30 años y no tengo acta de matrimonio. O sea... O sea, ¿viven en el pecado, dirían, en el PAN? Pues mira, la verdad es que... No estás casada. No estoy casada por el civil. Sí hicimos una ceremonia nosotros muy específica. Pero la verdad es que tengo un marido, es ingeniero químico. Él trabajó muchos años en una empresa. Ayudaba a mis hijos con las empresas. Pues yo soy empresaria, Monika. Yo sé. Desde hace 31 años. Pero es un marido que me ha dejado desarrollarme profesionalmente porque me ha acompañado con los hijos. O sea, cuando yo entro al gabinete presidencial, él va con mis hijos a la escuela, al fútbol, los acompaña. O sea, él se ha hecho cargo de los niños y tú eres la parte trabajadora de la casa. Digámoslo cómo es. Él es ingeniero químico. Él trabaja en una empresa, pero afortunadamente esas empresas gringas los dejaban salir un poco temprano. Y esto me ayudó muchísimo para que pudiera estar cerca de Juan Pablo. Es un hombre súper productivo. Ahora ya se jubiló, ya tiene jubilación y ahora se dedica a la música. Pero siempre he estado muy, muy cerca de los hijos. Ha sido un extraordinario papá, pero sobre todo un hombre que me respeta y me permite hacer lo que quiero sin poner jeta. Que eso no es fácil de encontrar. Eso no es fácil. Oye, porque justamente tú has platicado en diversas ocasiones y en diversos foros tu experiencia con la violencia intrafamiliar. Tú viviste con un papá alcohólico que golpeaba a tu mamá. Lo horrible. Que tú lo veías. Y muchas veces, Xochitl, cuando nos toca vivir eso como niño, te marca. Y como niña, te marca particularmente en tu desarrollo en la adultez, en tus relaciones para no llevarlas hacia la codependencia y en tu relación con el sexo opuesto. Sí. ¿Cómo fue para ti? Mira, para mí fue muy doloroso y creo que eso fue lo que me ayudó finalmente a tomar una decisión de salir de Tepatepec. O sea, de pensar que yo estaba destinada a casarme con un hombre violento y alcohólico, me dio pánico. Que esta relación que tuve con mi padre de tanta violencia, porque era un hombre que al beber se ponía mal. Te pegó a ti. Porque hay hombres que se duermen, ¿no? Y este hombre se ponía sumamente violento. Tenía muchos problemas consigo mismo. Y mi primera golpiza a mi persona fue antes de cumplir los cinco años. Este, con una violencia brutal, porque había tomado un periódico que le habían prestado y había jugado a la comidita con él. Y entonces llegó y preguntó por el periódico y dijeron, pues, oye, lo agarró. Y este periódico estaba hecho, no sé, había jugado a vender tierra, lodo, lo que sea. Porque en ese entonces no existían los juguetes como ahora. Y entonces mi papá me pegó, me golpeó. Y yo ahí me di cuenta de lo que era ser víctima. Y nunca más me volvió a golpear, porque nunca más me volvió a dejar. Yo la veía llegar borracha y corría hacia una mora que teníamos. Pero sí golpeaba de una manera muy violenta a mis hermanos. Y especialmente a mi hermano Jaime lo golpeó horrible. Y a mi madre. A mi madre le llevaba a aventar un holcajete con salsa a la cara. Nos llegó a sacar una escopeta diciendo que la iba a matar. O sea, sí fue para mí una infancia sumamente dolorosa. La tuve que trabajar psicológicamente muchos años. Me llevó muchos años poder perdonar a mi papá. Pero también eso fue para mí un motivo de decir, yo tengo que salir de aquí y tengo que ayudar a mi madre. Y al final tuve un buen final con mi papá. Al final le compré un coche, dejó de beber. ¿Pero lo perdonaste? Yo creo que al final sí. Yo creo que sí. Yo sano heridas, pero yo no sé si una mujer merezca tanta violencia. Y tengo una hermana que ella está privada de su libertad, que también fue violentada por él, mi hermana Mali. Y cuando juzgamos de por qué tengo una hermana que está en la cárcel, pues yo también puedo pensar que ella no tuvo la posibilidad de procesar toda esta violencia. O sea, cada quien la procesa de manera distinta. El alcoholismo, además de que te empobrece, porque te gastas el dinero que tendría que ser para la familia. Porque mi papá era un maestro rural que podía habernos dado una vida buena. Pero no, nunca tuvimos una casa para vivir. Siempre andábamos ahí como de arrimados, primero con la tía Clema y luego allá por los galves y luego ya. El abuelo al final nos dio un cuarto en la casa del abuelo, porque era como, pues nunca había dinero para hacer cosas. Entonces, por eso yo tuve que empezar a vender las gelatinas para ayudar a mi madre desde los ocho años. Porque además mi madre era una mujer súper pila. Y vendíamos tamales los sábados y luego aprendí a hacer pasteles. Y que hacías vestidos también, ¿verdad? También eres costurera. Aprendí en la secundaria, tomé el taller de corte y confección. Me hice súper buena para cortar cualquier vestido prácticamente. Y empecé a hacer uniformes para mis compañeras de la secundaria. Y me quedaban súper bien, súper precisos. Y fue otra manera de ganarme la vida. O sea, siempre buscaba cómo tener recursos para apoyar a mi mamá. Y estoy muy contenta porque aprendí a trabajar. Y eso está padre, Mónica. Saber trabajar es algo importante. Me quiero regresar un poco al tema de tu hermana que está en la cárcel. Porque fue también algo que te explotó como una granada en la cara. Los políticos a eso están atendidos siempre. Cuando eres una persona pública, el día que menos te lo esperas, lo sacan y no porque sea malo, sino porque lo van a hacer con saña. Y van a juzgar desde la ignorancia, ¿no? En muchas ocasiones. Pero tu hermana está acusada de secuestro, que es uno de los peores delitos que podemos tener. Mira, yo creo que hay pocas veces en la vida que yo me he querido morir. Y ese es un día. Para mí fue realmente tremendo darme cuenta en la televisión. Fue en el 2012. Después de la elección de Enrique Peña Nieto, yo había participado apoyando a Josefina. Había sido un poco irónica con Peña Nieto. Yo les decía que en mi pueblo ya no ponían orejas de burro, sino copetes a los niños que no sabían. Entonces me burlaba mucho de él. Creo que eso no gustó. No sé si tuvo que ver con temas políticos, pero la saña con la que se utilizó, sí. Fue tremendo, tremendo, tremendo. Tengo ganas de irme a un lugar donde nadie me conociera. Pero al final no podía dejar abandonada a mi hermana. O sea, al final salí a dar la cara, a dar entrevistas y decir, bueno, pues sí, sí es mi hermana. O sea, no sé si es culpable o inocente, pero pues hizo algo, va a pagar. O sea, yo no voy a ser cómplice de alguien que haya hecho un delito tan grave. Se fue a una cárcel a Zacatecas, la mandaron. En ese momento, pues a vender lo que tenías para pagar un abogado. Porque los abogados te piden de entrada 500 mil pesos. O sea, sí tomo el caso, pero además dame 500. A ver, aquí está mi camioneta, véndanla, páguenle al abogado. Mis hermanos no tienen una condición económica. Yo soy la que más o menos le ha ido bien en la vida. Y las hijas, las hijas estaban pequeñas, jóvenes. Y yo les dije, pues a ver, yo me hago cargo de sus dos hijas. No quiero que la historia también acabe mal con ellas. ¿Viven contigo todavía? Ellas ya hicieron su propia vida, pero yo las tengo en la empresa. Una es ingeniera aeronáutica, acabó la carrera, y la otra es ingeniera industrial. O sea, las dos hijas sí logré que, a mi hermana no lo logré. Yo me traje a mi hermana a la ciudad para que estudiara. Y pues se fue con un chofer de una pecera. Y ahí empezó su historia de terror de mi hermana. Ahí empezó su pobreza. Se fue a vivir a unos cuartos en Coajimalpa como de cartón. No pudo procesar toda esta violencia que vivió. No sé en qué sí es responsable, en qué no. Pero te voy a contar un poco que en el mes de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos la acababa de poner en el Catálogo Nacional de Víctimas de Tortura. O sea, al final nos hemos enterado que mi hermana fue torturada y la única declaración que hay fue obtenida con tortura. Mi hermana siempre me ha dicho que ella no es responsable de ese delito. Hablé con los vecinos de la casa de seguridad. Me confirmaron que mi hermana llegó a las 1.30 de la tarde y que la supuesta secuestrada había salido a las 8 de la mañana. Eso me lo confirmaron los vecinos. Tu hermana siendo pareja de uno de los secuestradores. Aparentemente, ¿no? Entonces, su camioneta que dicen que estaba ahí no estaba. Yo no he querido nunca utilizar una influencia para buscar un juez o para buscar a un ministerio público. Yo he sido respetuosa, pero me parece que 11 años sin sentencia es algo que no debería de pasar en este país. 11 años sin saber si es culpable o si es inocente. Con esta prueba de tortura, que además fue el protocolo de Estambul, que le aplicó la propia fiscalía, pues hay un elemento para presumir que la única cosa que la vincula es esta declaración voluntaria que ella hizo donde acepta que cometió este delito. Las pruebas pareciera que son favorables a ella, pero no me toca a mí definir si esto es real o no. Le toca a un juez. Yo confío en la justicia, sea cual sea la sentencia. Ella es de las mujeres que el ministro Saldívar tomó su caso en Santa Marta, Catitla, porque son mujeres que tienen más de 10 años sin sentencia. Sí, claro. Entonces, se está revisando la posibilidad de que ella siga su proceso en libertad. Ha tenido un extraordinario comportamiento. O sea, no es una mujer malingüente. ¿Y esto le ayuda? O sea, que tú estés ahora en el foco de esta manera, ¿crees que le ayude en algo? No le ayuda. ¿O le perjudica? Le perjudica, yo creo. Porque cualquier cosa que pase, pues van a decir, Xochitl, intervino. Yo no tengo manera de intervenir con la fiscalía. Yo no tengo manera de intervenir. Ni siquiera he ido a hacer un alegato de oídas. Pero una cosa que te voy a decir, Mónica, yo soy mejor persona ahora que hace 11 años. O sea, realmente ir a la cárcel cada 15 días me ubica en la realidad. O sea, ni el ego, ni la arrogancia, nada. Es muy duro. ¿Has hablado con ella últimamente? Estuve en su cumpleaños. Ella cumplió años el 26 de junio. Fuimos todos los hermanos. Y sí le dio un poco de miedo saber que yo estoy en esto. Pero también ella me dice, me siento mal que yo te perjudique. O sea, que yo sea la causa de que tú no vayas a lograr un objetivo. Yo he estado siempre con mi hermana. No la he abandonado. Ni la voy a abandonar. Ni voy a decir, no, no es mi hermana. O sea, de verdad, si ella es culpable, ha pagado 11 años de cárcel. Si ella es inocente, qué mal que haya estado 11 años en la cárcel. Pero eso lo va a definir un juez. Entonces, ¿yo de qué soy culpable? ¿De qué puedo ser culpable yo? O sea, se me... Sí, el tener una hermana que esté señalada por un delito no te hace a ti el delincuente. Pues no, porque me ponen familia de secuestradores. O sea, mis pobres hijos, qué vergüenza para ellos. O sea... ¿Lo han sufrido mucho ellos también? Ellos lo sufrieron mucho, sí. Para toda la familia. Para toda la familia ha sido muy doloroso. Si bien es cierto, ella está encarcelada. Durante muchos años todos estuvimos encarcelados. Todos. Haz de cuenta que tres años teníamos pena de salir a la calle. O sea, es muy doloroso, porque la gente te juzga a ti como si fueras parte de eso que está pasando. Entonces, creo que yo había logrado controlar esto bastante bien en público. Pero yo le diría a la gente, esta desintegración familiar, esta historia de mi familia es muy similar a la de muchas personas. Y yo hoy puedo entender con más claridad qué hay que hacer por los jóvenes, qué hay que hacer por las mujeres violentadas. Mi hermana fue una mujer violentada durante todo su matrimonio. O sea, mi hermana fue una mujer que no supo procesar una infancia de violencia. Entonces, más bien, lo que yo quiero es aprovechar esta experiencia para hacer mejores políticas públicas. O sea, no todos los delitos deben de ir a la cárcel. Ahí he conocido mujeres que se robaron un pan. Pensamos que el que se roba un pan tiene que ir a la cárcel. Pues hay que ver por qué se robó el pan. Quizás sea un trabajo comunitario. O sea, el que golpea un perro a la cárcel. Pues a lo mejor ese cuate ponerlo a cuidar animales, ¿no? Para que entienda su relación con los animales y para darle tratamiento psicológico. Entonces, yo lo veo del lado, trato de ver del lado positivo, el tener a un familiar en la cárcel te aterriza muy cabrón. O sea, te hace que veas la vida desde otra perspectiva. Porque además, cuando yo veo las redes sociales de decirme, o sea, familia de delincuentes, no es cierto. O sea, mis padres se hubieran muerto de la tristeza con esto. Qué bueno que ya no estaban vivos. Porque mis padres, al final de cuentas, pues podrían tener muchos defectos, pero no eran personas deshonestas. ¿Tú qué te dedicaste además a rescatar a tu mamá de muchas maneras? Desde muy niña. Primero de la violencia que se ejercía contra ella. Después de la pobreza. Después de muchas cosas. Traértela tal vez contigo. Me la traje. Traértela contigo. ¿Cómo fue para ti, Xochitl? Porque cuando mueren nuestros padres, uno cierra ciclos. Y a veces es más, unos ciclos son más dolorosos de cerrar que otros. ¿Cómo fue para ti despedirte a tu mamá? No, fue brutal. Fue un dolor tremendo. Tuve que pedir ayuda psicológica porque no podía procesar. Porque además enterré a mi madre y el lunes estaba chambeando. ¿De qué murió tu mamá? Mi mamá aparentemente murió por cocinar con leña. Sus pulmones se llenaron como si hubiera sido una fumadora de muchos años. O sea, mi madre desde niña, ella queda huérfana a los nueve años y se hace cargo de sus hermanos más pequeños, tres de sus hermanos más pequeños, porque mi abuela muere de parto. Entonces, mi madre se queda al frente. Mi tía mayor tenía 12 años y se casó a esa edad. O sea, entonces... La casaron. La casaron. Y entonces, mi madre se hace cargo de mis tíos y toda la vida se cocinó con leña. Yo recuerdo haber ido a comprar nuestra primera estufa de petróleo a Pachuca cuando tenía yo como nueve, diez años. Y ya era para nosotros un avance tremendo poder cocinar en petróleo, pero de todas maneras el petróleo emitía mucho humo y eso fue lo que dañó a mi madre de los pulmones y tuvo como si hubiera sido una fumadora de diez cajetillas diarias de cigarro. De eso murió mi madre. Y mi padre murió de insuficiencia renal por el tema del alcoholismo. Me decías, tuve que recurrir a una terapia psicológica para poder aceptar esa despedida. Mi padre había muerto año y medio antes. Él murió en el 2003 y mi madre muere en el 2005 y yo hubiera querido que mi madre tuviera más años de felicidad. O sea, siento que merecía... O sea, vivió una vida, aún en la enfermedad de mi padre, pues ella lo atendía y él la seguía gritando y ella no tuvo vida. O sea, entonces, recién que murió mi padre me la llevé a Acapulco y se sentía mal de haber ido a Acapulco porque ella sentía que debía estar de luto. No, entonces yo le dije, o sea, nos fuimos a Acapulco porque habían sido semanas de atención a mi papá al final y él no aceptaba que nadie más lo atendiera más que ella. Entonces, pero ella ya estaba muy enferma y no decía nada y al poco tiempo murió. Entonces, yo hubiera querido, no sé, pasear a mi mamá, yo hubiera querido llenarla de muchas cosas, ya sin mi papá, ¿no? O sea, irnos de vacaciones, irnos a otros lados, llevarla a España quizá. O sea, me hubiera encantado darle más cosas, pero no hubo tiempo y eso sí me daba muchísima tristeza por ella. O sea, yo digo, mi abuela no lo pensó, mi abuela se murió de 34 años en un petate por falta de atención médica. O sea, y mi madre nunca escuché que se quejara. O sea, vivió con una resignación esta vida de violencia brutal. Entonces, yo sí quería para ella algo distinto y yo finalmente pues lo logré. Creo que pude haber hecho más cosas todavía, pero todavía hubo sobre mí como muchos, muchos atavismos. Todavía hubo muchas cosas que no pude superar de mi juventud y mi niñez, pero que mi hija sí la superó, fíjate. Mi hija es una mujer libre, independiente, tiene 34 años, nadie en la friega de que no se ha casado, ¿no? Ni le importa. Ni le importa. Yo la conocí contigo y es una chava me echaba para adelante, sí. O sea, qué maravilla que las mujeres sean así. ¿Y tu hijo? Mi hijo Juan Pablo, pues obviamente es el amor de mi vida junto con Diana, pero él sigue conmigo viviendo. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 26 años. Juan Pablo le encanta la grilla, me aconseja, me da tips de comunicación. Ya le bajó al reventón porque yo me acuerdo, yo me acuerdo haber coincidido con Xochitl en una comida. O sea, todavía eras delegada de Miguel Hidalgo y en la noche anterior había casi, casi se había levantado a ir a sacar al niño de las greñas del antro a las 4 de la mañana. A ver, yo como delegada no podía permitir que mi hijo estuviera en un antro fuera del horario legal. Y todos los pobres antreros creían que yo estaba queriendo clausurar antros. Pues no, yo andaba buscando a mi hijo. O sea, y entonces ya que lo encontraba, ya que lo encontraba, un día me metí al antro y me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí, cabrón? ¿Tesón? Cabrón, dilo como debe ser. ¿Qué haces aquí, cabrón? Si ya es hora de cerrar, me van a meter un periódicazo. Allá voy, mamá. ¿Ya no bebé? Cero alcohol. Cero alcohol. ¿Él llegó a tener problemas con el alcohol? Se dio cuenta que podía tener problemas. Se dio cuenta que si no hacía algo, podía tener problemas y decidió dejar de tomar alcohol. Y decidió ser súper deportista. Es súper sano en todos los sentidos y es súper trabajador. Le encanta el trabajo en la empresa, está metido en todo el tema de cambio climático, todo el tema ambiental. Tenemos una división en la empresa muy importante dedicada al tema de medio ambiente y él ha sido su pasión. Entonces, me acompaña a las COP, me acompaña a las cumbres que tienen que ver con medio ambiente y estoy contenta por él. ¿Y qué dicen? ¿Cómo lo viven tus hijos? ¿Cómo es todo lo que está sucediendo en tu vida desde hace tres semanas? Porque las redes sociales son muy duras y se te han ido encima con todo. Y ya no nada más es tu estabilidad emocional tú para aguantar, sino los que te rodean. Mira, Mónica, yo sé que nunca me he robado un peso en la vida. Soy una mujer que dio resultados en el gobierno de Fox. Llevar electricidad a dos millones de personas. Llevar agua potable a más de un millón de mujeres. Desconstruir 10 universidades. Abrir carreteras a donde no había acceso terrestre. Comunicar la zona Cora que te hacías 14 horas y hoy puedes llegar en 4 horas. O al mezquital con la zona Tepehuana. Entonces, para mí, algo que sé lo que he hecho, que sé de dónde vengo, que sé quién soy. Y eso se lo transmito a mis hijos. Yo ya cumplí con la vida. Sí, pero ellos son los que tienen que aguantar de pronto los ataques también. ¿Mi hija Diana le vale madres? A mi hija Diana le vale madres. Hay un video de inteligencia artificial que retaba mi palabra de que te valga madres. Yo creo que las críticas, cuando no son fundadas, te deben de valer madres. Siempre la gente va a querer de ti cosas que a lo mejor no es lo que tú quieres. Y yo le diré a las mujeres, nunca hagan nada por quedar bien con los demás. Entonces, mis hijos, Diana, Juan Pablo se preocupa un poco más. Está aprendiendo a saber qué es verdad, qué es falso. Y mi marido, yo creo que si él pudiese irse a tocar una banda de rock a Estados Unidos, sería muy feliz. Irse un año de México y no enterarse de lo que está pasando. Acabas de decir algo muy importante. Uno debe de hacer lo que quiere hacer, no debe de hacer nada por quedar bien con alguien. Claro que no. ¿Tú quieres ser presidenta de México o estás quedando bien con alguien? No estoy quedando bien con nadie. Estoy consciente de la enorme responsabilidad, pero sé que lo único que me mueve para ser presidenta de México no es que un hombre me lo instruya o que alguien me lo instruye. Me lo instruyó mi corazón. Yo esta decisión la tomé en una montaña a donde solía ir de niña. Una montaña donde hay muchos colores, una montaña donde pude reflexionar y poner en la balanza lo que a mí me convenía, que era ser candidata a jefa de gobierno. Tenía los mejores números en las encuestas, tenía la gran posibilidad de ganar la candidatura y de ser jefa de gobierno de la ciudad. Te puedo decir 90%. Tomar esta decisión, pues es una decisión que se ve complicada porque hay un jefe de campaña que es el presidente, porque hay un hombre que tiene todo el dinero del mundo, porque ellos sí están metiendo dinero en miles de espectaculares, en cientos de bardas, en millones de pesos en redes sociales. O sea, voy a competir, o sea, contra Goliath. O sea, yo soy un pequeño David con una onda queriendo tirar al monstruo, pero lo hago porque sí amo este país. Estoy dispuesta a que México deje el odio, la confrontación, que las familias se dejen de dividir, no se dividan por los políticos, neta. O sea, este... Sí, lo que Dios ha unido, que no lo divida la política, por favor, pues ya estamos suficientemente divididos, ¿no? Yo no quiero eso en las familias. A ver, ¿qué es lo que le preocupa a las familias? La seguridad de sus hijas y de sus hijos. ¿Qué le preocupa a las familias? Que haya empleo. ¿Qué le preocupa a las familias? Que haya agua, las de Nuevo León. Este no es un tema de derecha, no es un tema de izquierda, no es un tema de fifís, no es un tema de chairo. Hay que resolver los problemas de México. ¿Cuáles son los problemas de México? La delincuencia, la falta de medicamentos, la falta de atención médica, el que las mujeres no pueden salir a la calle con libertad, el que los niños hoy no tienen estancias infantiles, el que los niños hoy no tienen escuelas de tiempo completo. En que los jóvenes están migrando a Estados Unidos porque no hay posibilidades de empleo. México está ante la mejor posibilidad de su historia. Después del NAFTA, esta es la mejor posibilidad con el NIR Shoring o la relocalización. Si nos unimos, nos va a ir bien a todos. Le va a ir bien a los que menos tienen porque va a haber más dinero para que haya medicinas, para que los adultos mayores les arreglen sus dientes, les pongan anteojos, les operen las cataratas, les den aparatos de oídos porque dejan de oír a sus hijos, a sus nietos. Sí, tú siempre has dicho que los programas sociales, si tú quedaras, tú los dejarías. Eso ni lo tocas. Absolutamente. ¿No? Pero necesitamos dar más... Organización e instituciones. Instituciones. O sea, desapareció el Insabi y hoy están a la deriva miles de familias. Entonces, creo que estamos peleando por tarugadas, por seguir a un hombre que lo que hay en su corazón es odio y hay venganza. En mi corazón no hay odio, no hay venganza. Hay ganas de hacer cosas diferentes. Lo he demostrado a lo largo de mi vida, de mi historia. He demostrado la eficacia con la que puedo hacer las cosas si integro el grupo de trabajo adecuado. ¿Cuántas veces te has reunido con Claudia Quis González? Lo he visto tres veces que yo recuerdo. Puede ser que haya más, pero las que yo recuerdo es en un evento de Margarita Zavala, en la campaña de delegación Miguel Hidalgo, cuando era candidata a diputada. Ahí lo saludé en el presidio. Lo he visto cuando la marcha rosa. Ahí lo saludé también. Lo he visto en el evento, que por cierto no crucé palabra ahora, donde se anunció el frente. Y en un crucero con Alejandra del Vagal, de Alejandra del Moral, en el Estado de México, coincidimos en un crucero. Pedí permiso de ir al baño hace poco en el Acturos, y me lo encontré a la entrada y lo saludé. O sea, no es... O sea, no hay un acuerdo, no es cierto que eres la candidata. ¿Por qué estará diciendo eso el presidente? Porque el presidente me quiere descalificar. Porque el presidente no soporta que una mujer que salió de Tepatepec huyendo de la violencia y de la pobreza, se haya convertido en ingeniera, haya tomado la causa de los pueblos indígenas desde los 14 años, y él lo que tiene que es descalificarme. Porque, obviamente, ninguna de sus tres corcholatas conoce el país como yo lo conozco, tiene conciencia de lo que hay que hacer en los temas de pobreza y desigualdad como tu servidora. Ellos replican su discurso y creen que por decir que todo va a seguir como está, la gente lo va a aprobar, pues no. Por eso el presidente quiere descarrilarme, quiere descalificarme diciendo que yo represento a la oligarquía. ¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo llegué a esta ciudad a vivir en un cuarto de lámina en Iztapalapa? ¿Por qué no me dieron chance de vivir en una de sus casas si yo era el personaje que ellos estaban proyectando a la presidencia de la República? Yo empecé mi empresa con 40 mil pesos en la bolsa. Pedí fiado un plotter y una computadora para empezar high-tech services. O sea, yo era la telefonista, la que calculaba, la que dibujaba, la que hacía toda la chamba porque no tenía ni siquiera para pagar a un dibujante. Entonces me daba unas pelas de acabar a las 3, 4 de la mañana cada proyecto. ¿Y por qué no puede entender que vemos gente que somos capaces de salir adelante por nuestro propio esfuerzo? Y mira, mis votaciones han sido diferentes en el Senado. O sea, ni siquiera soy disciplinada así que el PAN me diga tú haces esto y esto. Ay, qué bueno que mencionas al PAN porque justamente no eras precisamente ni para la Ciudad de México la candidata del PAN. Claro que no. Claro que no soy la candidata de las cúpulas partidarias. Respeto, quiero al PAN porque me ha dado cobijo. Pero todo el mundo sabe que... Ahí lo dijo Marco Cortés. Xochitl es Xochitl. O sea, Xochitl no... Él no me puede obligar a emitir un voto en el que yo no esté de acuerdo. Y sabe que aunque me castiguen o aunque no me dejen estar en la permanente como pasó este año, me castigaron por haber votado de una manera distinta a la instrucción que habían dado a ellos. O sea, yo soy rebelde con causa porque creo en que este país tiene que voltear a los que menos tienen pero tampoco se puede pelear con los que tienen. ¿Cómo le hacemos para que los que tienen paguen sus impuestos, crezca el país, haya más empleo para los jóvenes y con ese dinero ayudemos a los que menos tienen? Hay muchos que también aseguran, los opinólogos sobre todo, que a Xochitl Galvis le está utilizando el PAN para inflar al movimiento del PAN o a la alianza opositora y eventualmente te pueden bajar e incluso ya con acuerdo contigo. Pues no hay acuerdo conmigo, no existe ese acuerdo conmigo. Yo me inscribí a esta contienda consciente de que podía ser una persona disruptiva. Nunca me imaginé que mi video de presentación tuviera cerca de 8 millones de views. Eso no lo pensé. Eso no lo calculé. Eso no está pagado. Eso no está pagado. Tiene que aceptar el presidente que en este país hay descontento. Y las personas que no están contentas han visto en mí una posibilidad, yo te diría como de alegría, como de esto no está decidido, hay chance de ganar. Estos cientos de voluntarios que me han escrito a mi correo electrónico, a mis redes sociales son orgánicos. Son esos mismos que llevaron al presidente a la presidencia. Ahora son seis años y regreso a mi pregunta. ¿Realmente tú es lo que quieres? O sea, siendo una mujer tan liberal, siendo una mujer tan independiente, de repente tenerte que disciplinar a lo que implicaría seis años de tu vida al frente de un país bien complicado de gobernar atendiendo a las peticiones de los que te dijeron yo te ayudé, ahora tú me tienes que ayudar con esto. Ya te pasó en la alcaldía Miguel Hidalgo y por no hacer los favores que a veces tu partido te pedía, tu partido se enojó contigo. Bueno, pues de una vez les anticipo que yo voy a trabajar para los ciudadanos. O sea, y si me quieren así, quiéranme. Sí es cierto que quité seis direcciones generales donde ya había gente que se sentía en el puesto, pero no servían esas seis direcciones, no las necesitaba. Yo lo que necesitaba era dinero para comprar 54 camiones de basura. Yo necesitaba dinero para cambiar las lámparas de Miguel Hidalgo. Yo necesitaba dinero para pavimentar muchas calles que estaban hechas pedazos. O sea, yo siento que el que me quiera apoyar a cambio de una chamba está midiendo mal. Para mí, apóyeme si quieren que este país resuelva temas graves. Vamos a olvidarnos, otra vez lo digo, de derechas y de izquierdas. Vamos a ver en qué tenemos coincidencia todos. O sea, si creen que yo voy a poder con el país, pues sí están equivocados. Vamos a poder con el país muchos mexicanos. Tenemos que tener mexicanos honestos, trabajadores, capaces. Este gobierno no le ha querido apostar al talento. Aquí sí se privilegia a las personas por su lealtad, por su disciplina, por su sumisión, por hablar bien del presidente. No, yo creo que lo que tenemos que privilegiar es la capacidad. Tú dices que tú te has pagado tus campañas, que a ti nadie te ha puesto en ningún cargo de elección popular cuando has tenido que hacer campaña para algo, pero pues pagar una campaña es carísimo. Tú eres una mujer rita, Xochitl. Es que están acostumbrados a hacer lo que hace Claudia, a poner cientos de espectaculares. Eso cuesta mucho dinero. Yo no quisiera poner espectaculares. Vamos a ver si esto es posible en una campaña. Los estrategas van a decir que sí, yo digo que no. ¿Por qué traigo estos números sin ningún espectacular? ¿A qué crees que se deba? O sea, a que tengo mensajes que a lo mejor a la gente le hacen sentido en el corazón. Y entonces han empezado a poner las X en sus bardas con negro y el corazón. Sí, de veras, eso es una iniciativa de ciudadana, o sea, no tienes quien te esté ayudando a decir, no sé. Lo juro, lo juro por la vida de mis hijos. Lo juro por la vida de mis hijos. Yo no he pagado etiquetas, no he pagado lonas, no he pagado guardas. pero se organizaron en friega porque yo hubiera pensado que era una campaña que ya tenías armada. A lo mejor para la Ciudad de México la utilizaste. Tenía el concepto armado. El concepto lo tenía, porque ese concepto lo apliqué en Hidalgo. Es el mismo concepto que apliqué en Hidalgo con la XG. La gente puso XG en sus coches, la gente puso XG en sus cartulinas, la gente puso XG en sus ventanas. O sea, las XG se volvieron virales y la Xochilseñal que es esta. O sea, la gente me saludaba así con la Xochilseñal. O sea, porque la gente quería soñar en algo distinto. Ayer me pasó una cosa tremenda. Estaba yo pidiendo un Uber, ya ves que yo soy ciclista, y estaba en el Hotel Radisson y tenía que ir a Latinos. Entonces, eran como cuatro, estaba un aguacero, había un río, no llegaban los taxis, me habían cancelado tres Ubers. Yo ya estaba desesperada porque mi cita era a las ocho y vi a una señora estacionada en una camioneta. ¿Y le pediste right? Le pedí right y me lo dio. Y me dijo, Xochit, he hablado de ti con mi marido los últimos tres días. Bueno, hazte cuenta y me pasó al marido desde la camioneta y el marido feliz y ella feliz. Nos tomamos una foto, hicimos un video, creo que yo lo iba a subir a sus redes. Yo tengo 10 años de andar en bicicleta en la ciudad y eso es lo que amo, me gusta, que por cierto, dicen que vale 35 mil, no sean güeyes, valen 18. Si se las venden más caras. ¿Es eléctrica o andas pedaleando, pedaleando? Las dos tienen, tiene, es inmediato. tú puedes cargar y puedes cargar. Como la mía. Exacto. Entonces, pero además, la camioneta en la que anda Claudia debe costar como 300 mil pesos. O sea, la mía cuesta más barata. Tu entrevista seguramente la van a compartir sin que la paguemos. O sea, porque si la gente le gustó. Ay, qué bueno que lo dices porque vieras cómo me han dicho chayotera desde que no sé que vienes para acá. Por eso, si tienes una buena entrevista, la gente la comparte. O sea, no todo es dinero. Todas las entrevistas que he tenido, lo juro por mis hijos que no he pagado una sola. ¿Cuál es el tema? Nunca ser mamona en tu vida. Si eres mamón, te la cobran. Claro. Y dicen, ah, ahora quieres, pues ahora fíjate que no. Entonces, la gente, desde que yo estaba con Fox era muy accesible. Quiero estar en este lugar por una sola razón. Porque de verdad creo en el servicio público. No me he enriquecido del servicio público. No tengo un peso en mis cuentas que provenga del servicio público. Lo poco que tengo, lo tengo como empresaria. Entonces, si me voy a pagar ya como empresaria mi Facebook, lo estoy pagando yo. Tengo utilidades de la empresa que he pagado sus impuestos, su 10%. ¿Le va bien a la empresa? Le va razonablemente mejor ahora porque en la pandemia nos fue del nabo como a todo mundo. Pero ahí vamos, está habiendo trabajo. Tiene 31 años la empresa. Es una empresa prestigiada. Es una empresa que hace su chamba. Entonces, las utilidades que me dan son mías, no son de mi marido, son mías. Y yo con ella puse lo que se me pegue la gana. Y si se me pega la gana financiarme este proceso de dos meses, lo voy a hacer. Habrá quien quiera comprarse una casa en Las Lomas, habrá quien quiera comprarse una casa en El Pedregal. Yo quiero construir este sueño, recorrer el país. ¿Qué me va a costar? ¿Boleto de avión? Eso lo voy a pagar yo. Hotel. Bueno, algún amigo con avión privado tendrás. Pero prefiero que sea la excepción. La excepción. Y no me da miedo usar un avión privado mientras no sea dinero público. Y lo digo claramente porque los he usado como empresarios. ¿Qué hacen los ciudadanos? Pregúntense en Luis Potosí. Ellos se han organizado, se han cooperado, pagan su desayuno, pagan su comida, convocan. O sea, hay ánimo social. Cuando dijeron que había que tener 20 millones de pesos para las firmas, pues si tienes güeyes que les pagas, pues sí. Pero los míos son voluntarios. Nadie me ha dicho te voy a cobrar esto, te voy a cobrar lo otro. No, todo el mundo me ha dicho te queremos ayudar. Entonces, señor presidente, sí he provocado una emoción distinta de aquellos que quieren que este país pase algo. Y no sé si aquí de los que están en esta entrevista alguno ya se haya inscrito a la página de firmas, pero si no, inscríbanse y ayúdenme. Y además yo les diría una cosa, no me dejen sola. Porque yo sola contra lo que viene, o sea, se me viene el poder presidencial encima. ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo. No, no tengo miedo. Nunca he tenido miedo en mi vida y hoy no lo voy a tener porque me asista la razón. Si este gobierno hubiera resuelto el tema de medicamentos, si hubiera apoyado a los niños con cáncer, si existieran las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, si hubiera empleo pleno, si la paz estuviera en las calles, yo diría que se queden. Pero no es cierto, no lo han hecho bien. No han hecho, y eso de seguirse tembrando el odio y el rencor, no es lo que este país necesita. Aprovechemos la mejor oportunidad en la historia de este país. Podemos salir adelante, pero necesitamos unirnos y trabajar en equipo. ¿Has cambiado tu sistema de seguridad desde que comenzó todo este numerazo que hoy te rodea, la de tus hijos? No, no. No tengo camioneta blindada, esa la tiene el de Palacio Nacional. Yo no vivo en un palacio, yo vivo en la Colonia Reforma Social. Yo ando en una bicicleta y ahorita ando en una camioneta normal por la distancia a la que vine contigo, pero mi bicicleta está ahí adentro. Entonces, en cuanto se atora el tráfico en Avenida Revolución, pedaleo con mi bicicleta y llego al Senado. O sea, no he cambiado, ni puedo cambiarlo, ni tengo el dinero para cambiarlo. Pero yo no le he hecho nada a nadie. Yo no he insultado al presidente. Si le digo macho, es que sí es macho. Es que sí me está descalificando. O sea, ¿por qué no reconoce que soy una mujer capaz, trabajadora, y me tiene que endosar con fulano, con mengano? ¿Por qué? Tú ya dijiste que si no eres tú quien se quede como la candidata por la alianza opositora o como se acabe llamando el movimiento donde se junten varios partidos, vas a apoyar a quien se quede. O sea, no te vas a ir tú por aparte, ni te vas a enojar y te vas a agarrar en la independencia. No. Tú vas a apoyar al que se quede. Así es. Pero de las posibilidades que hay, ¿a quién preferirías tú? Pues mira, obviamente por empatía Santiago Krill. Sí, porque finalmente yo estoy en el PAN. Santiago fue el que me invitó a venir a la Miguel Hidalgo. Él ha sido un hombre muy generoso conmigo. Trabajamos juntos en el gabinete y tengo un buen cariño y una buena amistad con Santiago. Pero te gustaría ser tú. Bueno, si ya estoy aquí, pues sí, a huevo, ¿no? Es una cierta. Perdón. Se me salió. Prometí portarme bien. ¿Qué haría que te bajaras? Yo creo que ahora ya nada. No hay nada. Ni una amenaza, ni nada. Porque también hemos pasado por alto aquí un tema que nos ocupa, que nos duele un montón a los mexicanos y es el estado de las cosas, no nada más en materia de seguridad en lo general, sino en materia de narcotráfico. Xochitl. Y tú mejor que nadie sabes que ellos no se andan por las ramas. Pues toco madera. Yo no le he hecho nada a ellos. Yo no me he metido con ellos. Como jefa delegacional no hice pactos con nadie. Yo solo hice mi trabajo como delegada. Y por lo tanto, yo diría que pues soy madre de dos hijos y tengo una familia maravillosa y Dios quiera y me cuide siempre porque no tengo manera de tener un búnker como el que tiene Jafush o como los que trae AMLO, ¿no? Ellos sí viven en un palacio, ellos sí están cuidados con seguridad. Yo ando en una simple bicicleta. Por más que cueste 18 mil pesos, es una bicicleta. Vamos a regresar a ese país de la democracia. Hay que regresar a ese país de las instituciones donde haya transparencia. O sea, el 80% de las licitaciones ya no hay licitaciones, son adjudicación directa e invitación restringida. Entonces, necesitamos recuperar la normalidad democrática en nuestro país y eso solo se hace de la mano con todos los ciudadanos. Pues Ochil, yo te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo. Sé que andas corriendo, en breve vas a tomar un vuelo también. Gracias por estar en el Nido de la Garza. Muchas gracias. Gracias. No. La que lloró fui yo, ¿eh? Ya vi. Gracias. Sí, sí estuvo duro esa parte. Rob me all my crap and leave me in the dark. No. 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 ¡Suscríbete!